Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, me contó un pajarito, un pajarito que te ama muchísimo, muchísimo, que sos lo más importante de la vida para él, que andás un poquito bajoneada. Supongo que agarraste el chiste en Twitter que refería al libro Más Platón, Menos Prozac, ¿no? A propósito de ese libro, había una frase que decía Las cosas son como somos, ¿viste? No quiero parecer estamateas, pero depende mucho también de que a partir de mañana Ah, mirá, mirá el cartelito que hay atrás Capaz que uno se puede, independientemente de los quilombos, los bajones, los problemas que tuvimos ir despacito armando un mundo nuevo Desde cualquier pavada que cambie a partir de mañana a la mañana Capaz que cambian un poco las cosas Vi en tu perfil que hay un libro por escribirse Quiero ser el representante de prensa de honor de ese libro Difundirlo en radio, en tele, donde haga falta Así que quiero que termines ese libro Que me lo mandes dedicado Esta es la devolución a este videíto Y que vos me mandes algún día un videíto O un mensaje por intermedio de Cristian Diciendo que estás bastante mejor Si con Bendita hacemos un poquito No sabés la alegría que me das a mí Por lo menos personalmente Pero quiero saber ¿Qué es lo que se ha hecho?